Buenas noches, mami. Buenas noches, Robust. A veces pienso que no tengo el dinero suficiente. Creo que tengo una idea. Voy a irme. Ya es tarde. Me voy a quedar aquí un rato. Es hora de hacer un kiosco. Un kiosco. Un kiosco. Un kiosco. Ya, eso, mi kiosco. Lino, ¿no? ¿Eh? Es re lindo. No. ¿Qué? No creo que tengas el dinero suficiente para esto. Creo que sí voy a tener. Voy a tener mucha suerte. Está bien. Por si acaso, te digo que yo vendo libros. No me importa. Ahora son la plastilina que ahora vendo, ¿eh? Los libros no son divertidos. Son aburridos. Son aburridos. Son aburridos. ¡Ya estoy en tu kiosco! Ese soy yo. Ese soy yo. Ese es Godzilla. Ese es Gamera. Ese es Lincoln Law. Ese es un Gremlin. Ese es un... Sí, todos son personajes famosos. Y viejos. Ese soy yo. Pero si tú eres un caballo. No me importa. Igual soy yo. Dame uno. ¿Qué haga uno? En realidad salen mil pesos. ¿Mil pesos? ¿Por qué hiciste este kiosco si no hace las cosas más? En la facción. Me voy de acá. No, espera. Comprar algo se quiere comprar. Al menos dejó su dinero. Creo que estoy equivocado. Voy a ver a este tipo cómo anda en su kiosco. No hay nada más. ¿Cómo? ¿Vendiste todo tan rápido? No. Solo que me di cuenta que vender las cosas tan caras es tan mal. Eso no es una lección. Lo sé. Pero es una lección para mí. me arrepiento de sacar todas mis cosas de ahí pero siempre estarán en mi corazón. Aquí traje estas estas cosas. No sé de quién son pero seguro son de alguien. Cuídenlas mientras encontramos encontremos ahí. Cuando encontremos al dueño de esta porquería. En realidad es bonito. Oh. Dijo que es bonito. Claro. Creo que cambiar haré los precios. No sé. He ahorrado mucho dinero. He ahorrado mucho dinero. He ahorrado mucho dinero. He ahorrado mucho dinero. chocar a mi madre. Mi madre robó algo. Ay no. Señora tiene una multa. No. No tengo dinero. Tranquila mamá. Yo puedo yo puedo solucionarlo todo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a solucionar todo? ¿Cómo voy a solucionar todo con el dinero? Dame eso. Es ahí no. Váyanse policíaje esperancita. No tenemos dinero para pagar esa cuenta. Fin. Al final nunca consiguió su kiosco y nunca consiguió dinero. dinero.